No existe un momento en el día en que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surjas tú Y yo quiero escucharla si no la escuchas tú Y es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas No hay bella distancia No hay bella distancia Amado en mí Y yo estoy Y es que te has convertido ¡Oh, ven! Parte de mi alma Ya nada me consuela ¡Ah, ah, ah! Si no estás tú también Tras allá de tus labios, el sol y las estrellas Contigo en la distancia, amado mío Estoy contigo en la distancia, amado mío Estoy